¡Suscríbete! ¿Vale? Y he hecho alguna misión de estar de investigación Que está muy bien, por cierto Haré alguna más en la cámara O sea, alguna más capturada Porque cada misión es un poco diferente Y están bastante, bastante bien He estado, sobre todo, abriendo el mapa Ya he... Creo que ya sí me ha salto el trofeo, de hecho De todas las torres de comunicación Estamos aquí en este punto En esta parte de la ciudad yo creo que antes no había estado Pero bueno He hecho también puestos de vigilancia De Black Cat Que por cierto, no sabía yo que había una villana Es que ya, bueno, ya os comenté Que no estoy muy puesto en el universo de Spider-Man Había una villana muy parecida A Catwoman de Batman Aquí también en el mundo de Spider-Man Curioso Bueno, tenemos varias misiones secundarias Pero nuestra misión principal nos lleva A la condecoración del agente De... agente, agente, agente A ver, aquí no lo dirán, no me acuerdo cómo se llama El agente Davis ¿Vale? El agente Davis Vale, entonces Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo Que tenemos trajes nuevos, ¿eh? Bueno, tenemos este Hoy vamos a usar este de aquí El traje de aislamiento térmico Que además nos dice que este traje de bloquear La habilidad puñetazo eléctrico Vale, pues vamos a la habilidad puñetazo térmico Está aquí Eh... es esta Puñetazo eléctrico, no térmico, perdón El kit de condensador es electrificado de forma temporal Estos guantes en los enemigos Ah, vale, pues está bastante bien Pues venga Lo vamos a equipar, ¿vale? Y aprovechando que tengo recursos Pues lo que voy a hacer es echar un vistazo por aquí A ver... este Eh... Insección animalística Tengo algunos nuevos Mira, carroñero Los remates genera bonificaciones de recarga de artilugio Disculpad, pero tengo a Nala por aquí rondando Nala Fuera Fuera Tumba 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 Así Eso es Eh... Tenemos por aquí lentes reactivas Reduce el efecto de las granadas saturidoras Enredador Los ataques contra araña generan más concentración Pues este está bastante bien Me lo voy a poner Vale, pero el que tenía, ¿cuál era? Seleccionado Era este, el de las balas Ese me lo voy a mantener ¿Vale? Y este otro es el de... A ver, el escudito este Que es... Reduce el daño cuerpo a cuerpo recibido Este también está bastante bien Es que realmente están bastante bien Voy a coger este El de la experiencia le voy a cambiar Eso es Escáner biométrico No, este no me... Incremente la cantidad de curación con concentración Eso está muy bien también Pero voy a coger el de la araña Que me ha gustado Sí Por este Perfecto Bueno Más cosas Artilugios Bueno, he mejorado bastante los artilugios La telaraña normal Lanzo de las arañas Lo tengo al máximo ¿Vale? El contundente lo tengo Bueno, serían 5 niveles A nivel 3 Y por aquí El eléctrico no lo he subido todavía Pero es que me faltan fichas de desafío ¿Vale? Y la bomba de telaraña La tengo a nivel 2 Para nivel 3 Necesito fichas de base O sea que ahí de momento No puedo hacer nada ¿Vale? Pues ya está Vamos a ir con este traje A ver qué os parece Muy chulo Mira, tenemos un delito por aquí cercano Lo vamos a hacer en un momento A ver ¿Qué es lo que pasa? Es ahí enfrente Ah, pues Caco ¿Qué va a pasar? Caballeros Debo pedirles que abandonen el establecimiento Eso es Aquí hay Ya sabéis Aquí está reservado El derecho a la misión Spider capullo A ver ¿Quién es el capullo? Nunca mejor dicho Que me está disparando Eso es A ver ¡Nala! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te saco fuera ¿Eh? Se ha liado ahí A morder al muñeco Fuera No puedo grabar con ella aquí Siempre, siempre Igual Se quiere subir Me muerde el cable de la capturadora En fin Bueno Esto estaba hecho Vamos a ver Vamos a hacer si queréis Esta misión de la paloma Que no hemos hecho muchas Y podemos hacer también Un poco así Estas dos Y ya continuamos con la historia ¿Os parece? Pues mira Vamos a hacer Bueno Tenemos una de palomas ahí Tenemos muchas cosas por hacer Vamos a hacer esta Porque es que cada misión de estas Investigaciones que están muy bien Porque son diferentes ¿Eh? No son siempre lo mismo Por lo menos Ah bueno No he hecho muchas He hecho tres o cuatro Bueno Digo yo Para una agresión Necesitaréis a Spiderman Bueno Habría que ver Qué tipo de agresión ha sido Sí Pero Venga Hemos llegado Laboratorio 2 Vamos a ver Que tenemos por aquí El vapor es la calefacción doméstica Menos agresiva Para el medio ambiente Pero la presión requerida Genera muchas dudas Sobre su seguridad Este puesto Supervisa este aspecto Y se asegura De que la presión De las unidades cercanas No excede al límite permitido Mi madre defendía a capa y espada La calefacción por vapor Es mejor que los combustibles fósiles Pero Una presión alta puede provocar Explosiones letales Este puesto controla la presión En determinados edificios Ayúdame a convencer a Oscar De que la inversión vale la pena ¿Quieres? Harry se ha esforzado Por preservar el legado De su madre ¿Y quién podría culparle? Ha habido una subida repentina De presión En los edificios cercanos El problema Parece estar causado Por reguladores defectuosos Tengo que romperlos Antes de que la presión Suba demasiado Y el edificio explote El ayuntamiento Reemplazará a los reguladores Que rompa No hay tiempo para sutilezas Vale Pues parece que hay que acabar Con unos reguladores Que por aquí Vale Uno a 170 Y otro a 230 A suerte los reguladores Están fuera Un buen lanzamiento De telaraña Debería funcionar Vale Apústate Dimison empezará Su programa mañana Con una historia Tipo Spiderman Se carga un edificio No No se carga Un edificio Hombre A ver Espérate Te tienes que acercar Un poquito más No puedo dejar ninguno Solo hace falta uno Para que explote Vale Va por tiempo ¿Eh? Hay mucha gente En estos edificios No hay tiempo para evacuar Depende de mí Tres de 15 Vale Vamos a subir ¿Dónde está el resto? A ver A ver A ver A ver Que no lo veo Ah vale Ahí lo veo Apunta Y dispara Espérate Fíjate A ver ¿Qué pasa? ¿Que no estás apuntando bien? Ahí Destrozarlos No causará problemas serios El ayuntamiento Puede arreglarlos Ahí parece que no llega ¿No? Vale Vale Ahí sí está Ajá Ahí hay otro Vale Perfecto Venga Como veis Cada vez que disparamos a uno Vamos acumulando tiempo Ajá Ahí tengo otro Por el otro lado Corre 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 Vale Le tengo localizado Sí pero le tengo localizado Pero ahí no sé Si voy a llegar No No llega A ver Joder Joder Se pone justo En el peor punto Ahí Vale Vale 8 de 15 Faltan 7 Es que puede ser que estén en el otro edificio Y no en el mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah mira Allí Parece que está detectando algo No ¿Dónde está el resto Tío No lo veo Tío A ver Tiene que ser Mira Allí hay uno Corre 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 Que se nos va el tiempo A ver Cuando hace la posturita esa Me pone de los nervios Te lo juro Vale Abajo No hay ninguno Arriba Mira Allí Allí Han salido más A ver Ahí Vale Lo tenemos Venga Sube 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 A ver Ya lo sé Colócate bien Hombre Vale 11 de 15 Mira Vale Los otros están por el otro lado No No llegas Venga Sube Sube Ahí Quieto Vale Perfecto Queda uno Que está por aquí Perfecto 15 Mejor voy al tejado Para asegurarme De que la presión Se ha liberado Eso es Tenemos por cierto Una mochila aquí Aquí al lado La cogeremos también Vale A ver ¿Qué es esto? Una válvula El sentido arácnido No dice ni pido Están a salvo Y ahora mejor Me voy pitando Antes de que alguien Me exija que pague Todo esto A ver Perdone un momentito Que ya está Esta otra vez aquí Ay la virgen La virgen No muerdas el cable De la capturadora Te he dicho Te voy a sacar fuera Pórtate bien Tumba 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 Ahí A ver si te duermes Un poquito A ver si hay suerte Perdonad Pero joder Cómo está Esta hoy Intranquila No le he hecho la culpa Porque es un cachorro La pobre no sabe No sabe nada de la vida A ver La mochila está aquí No Esa no es La mochila Tiene que estar A ver Vamos a marcarla Que si la marco Me la va a indicar mejor A ver A todas las unidades Un allanamiento Aviso de incidente Cerca de Sugarhill Cambio ¿Dónde está la condena? Ajá Déjate caer Un allanamiento Unos cacos Que se cuelan a robar ¿No? Vale ¿Cómo estamos cerca? Venga Pues lo solucionamos Y ya vamos con el Modo de historia El allanamiento Tiene que ser por aquí Hola chavales ¿No sabéis llamar? Venga Tenéis unos puños eléctricos Vaya Me he caído y todo ¿Qué tal? Venga Un palet Y aquí un remate Muy buena Sí señor Matón Venga Pero bien enredado ¿Eh? Cago con él A ver Aviso a salir volando Toma Creo que en el aire También se le puede hacer A ver No En el aire Yo creo que todavía no lo tengo Toma Toma Es que la caña El fuego Es la caña Atacar a mi serrido En detrás Vale Lo tenemos Mira ¿Qué nos dice? Ah Que hay una paloma cerca Una paloma cerca Una paloma cerca Allí Pues venga Vamos a cogerla Una paloma No Tengo que atraparla No es tan fácil coger a las palomas No es como corren No es como corren Ahí me ha hecho el lío Condenada paloma Condenada paloma Mira Mira Que no la cojo Ahí la tengo Sí señor Muy bien Bueno Pues tenemos aquí Una guardia de Kingpin Tenemos también Una misión secundaria Fama en internet Y tenemos aquí Mucho speedy Misión secundaria Pero nosotros vamos a hacer Un viaje rápido Que por cierto Está muy chulo El tema del viaje rápido Ya lo comentó un suscriptor Este chico Dani me parece Que cada vez que hacemos Un viaje rápido Se ve una cenita de Spiderman Viajando en el metro No sé qué Vais a verlo Vamos a hacer un viaje rápido Qué bueno tío Este juego es que tiene Una cantidad de puntos Parece que hemos llegado La entrada es por ahí Estaremos en primera fila Parece que habrá Un montón de gente Lo harás bien Cielo No he hablado en público Desde el instituto La señora Steinberg Me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg Te viera ahora Eh Lo harás genial Eres el que ha salvado a Spiderman Eso te convierte Oficialmente en superhéroe ¿Superhéroe? O Solo soy un tío Que no se rinde Vamos de lado Bienvenidos Antes de ceder la palabra Al alcalde Me gustaría decir unas palabras Nuestra ciudad tiene la suerte De ser el hogar de ciudadanos Muy especiales Creo que la guerra de bandas Se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno Creo que todavía hay cabos sueltos que atar Pero... ¿Cabos? Bueno Un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no me cuadra Pero no sé qué Luego nos tomamos un café Y lo... Investigamos Sí Bueno Gracias Jen No lo habría expresado mejor Pero lo intentaré Todos sabemos Que el agente Davis Es un héroe Aunque En vez de un café Podría ser una cena ¿No te parece? Podría pasarme Yo cocino O podríamos Ir a un lugar Completamente neutral A comer Algo que fuera normal Hecho por profesionales Por actos De extraordinario valor Más allá De lo que dicta El deber Tengo el privilegio De Conceder a la agente Jefferson Davis La medalla Al honor Le llamas Estoy ocupado Ahora mismo Parece urgente De acuerdo Enhorabuena Señor Señor alcalde Bueno Comparto este honor Con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Miles Sin su apoyo No No podría hacer Lo que haces ¿Sí? He trabajado mucho Para este momento ¿Quién eres? Durante los próximos días Tu empresa Tu ciudad Y todo lo que te importa Será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha imbécil Recibo amenazas así Todas las semanas ¿Por qué no le echas un par Y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir ¡Ajá! 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 ¡Papá! ¡Azulo! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Miles! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy conmigo! ¡Gracias a Dios! ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¡Peter! ¡Compe mi mano si me oyes! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Vamos, di algo, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, parece que encontramos a Miles ahora. Vamos a ver... Ahí tenemos a Peter que ha quedado KO con Mary Jane. ¡Cabrones! Vamos a ver... ¿Qué ha pasado por aquí? No hay nada. ¡Allí! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a pasar por ahí... Parece que no. Sí, por aquí. ¡Ah! ¡Vaya! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... ¿Puedo pasar? Vale... Sí... O de la que se ha liado con los putos locos de los demonios estos con bombas. ¡Vaya ya! ¡Mierda! 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 Piensa. ¡Piensa. ¡Se me resbala! Venga. ¡Seprisa! ¡Ya vengo! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? Bien hecho, chaval. ¿Estás bien? Ya. Sí. 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 Estás... estás bien. Estoy bien, mamá. De verdad. ¿Tú estás bien? Sí. Me pondré bien. Me pondré bien. Estaré bien. Escúchame. Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No. ¡Miles, no! ¡Miles, no! Papá está ahí. Encontraré. Papá está vivo. Lo sé. Estaba justo ahí. Vale. Pues ahora no está. Bueno... ¿Pero qué de...? Los locos estos. Bueno, que están tiroteando a todo el mundo, macho. Unle still a los 206000. ¡Uy! ¿Dónde te crees que vas? Síguen las sombras, ¿verdad? Sí. Está poquito que toque. No hay 출m Please. Por ahí... ...añhte no me venían. Vale. Puedo dar un rodeo para superarlos Vale, vale Ya sé que tengo que pasar por ahí Pero tengo que esperar que no me esté mirando Apunta a otro lado Yo creo que con las máscaras esas Ni me dio bien No, 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 por favor Cabrones los demonios Estos voy a ir a por ellos, pero ¿Por aquí me puedo esconder? No Debo intentar sortearlos Puede ser un poco complicado Gira para el otro lado Condenado Punta para otro lado Eso es Puedo treparlo Vale Apacio, apacio Vamos a ir corriendo ahora que no mire Vale Sube por la viga Claro, con todo el ruido de explosiones Sirenas y demás No te oyes Es lo bueno que tienes Vamos a caer Por aquí Ahí, bien Papá estaba justo ahí Tengo que ayudarle Ya, 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 lo sé Pero a ver si No me ha visto por los pelos No me ha visto por los pelos El pejado de eso es Lárgate Te tengo, papá No, no Para Tenemos que irnos Ya Papá 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 Papá, no Despierta, papá Despierta Despierta Papá Adiós Papá Gracias. Gracias. Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... el tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es... es parte de un plan divino. Lo siento. Solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No. Ya te lo dije. No puedo ir a por nadie. Solo porque Spiderman le señale. Pero es nuestro hombre. Lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Pruebas. Sí, vale. Bueno, yo sabía que sospechaba de Lee. Sospechaba, ¿eh? ¿En qué andas pensando? ¿En qué la fastidié? Y un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Vea esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Pertín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Muy bien. Mira, tenemos un puesto aquí de Black Cat. Justo en este punto lo vamos a hacer. Esto es muy sencillo y se hace muy rápido. Y serán demonios seguramente. Vale. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Felicia? A ver. A ver. Me tiene que vibrar el mando y no lo hace. Ahí. Te acabo de ver. Está claro que ella se siente cómoda en estos sitios. Y eso me da una idea para atraparla. Vale, ¿qué tenemos? Vaya, parece que el... El delito ha prescrito, ¿no? Porque ya no se ve. Bueno, vamos a hacer un viaje rápido. Hasta aquí lo único que puedo hacer. O hasta aquí. No. Bloqueado, me dice. Me tiene que dar la experiencia. Vale, ahora sí me dejará hacerlo. Vamos a ver. Viaje rápido. Se ha encontrado el Spider-Man con un cosplayer en el metro. Es que es buenísimo, tío. Y charlando ahí tan tranquilamente con él. Es buenísimo, tío. Este juego tiene unos puntos buenísimos, tío. Se ha creado una nueva saga, ¿eh? De juegos de Spider-Man. Como pasó con los Arkans de Batman. Así que... Demonios, ¿no? Momento de sincerarse. ¡Hombre! Están unos voltios. Muy bien. Así que escudos eléctricos y tal, ¿eh? Troque la tecnología. Toma, el matón. Por listo. A ver, sin vergüenza el matón. A ti te voy a hacer un... Un remate y te vas a hacer puñetas. ¡Oba! Buena, sí señor. Buena. Bueno, el del escudito se puede ir a hacer puñetas, ¿eh? Joder. Mana... Mana cribillado ahí. Que mana corre alante de todos. Vamos a movernos un poco. No. Joder con los dos escuditos, ¿eh? Joder con los dos escuditos. Vale. Venga. Voy a dejar un demonio sin vergüenza de estos. Vamos. Toma. Es que no me dejan. Eso es. Es todo vuestro, chavales. Venga. Quieto. A ver, ¿cuántos hay? Vamos a publicar otro artículo. Estoy de ahora mismo. Ajá. Toma. ¿Queda uno? Yo creo que ya no, ¿no? Yo creo que ya no, ¿no? Yo creo que ya no. Hablaré con él. Si, queda uno. ¡Pumba! Vale. Muy bien, ficha delitos. Vale, está todo bien, ¿no? Vale. ¿Y... Y... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ah, es una guarida de Kimpy. Sí, pero nosotros vamos a lo que vamos, eh. Ya tenemos tiempo luego ir a echar cuentas con los matones de Kimpy. O Fisk, como lo queráis llamar. Por aquí. Vale, cerca estamos. M.J. tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, al momento este no lo quitamos. Venga, uno menos. A ver... Sí, ese sería un buen sitio donde acusarnos. Vale. ¿Ha visto? Yo creo que no. Se ha quedado colgado ahí. No sé si me han visto. No, está tranquila la cosa. No, sí me han visto, sí. Ya viene el matón a tocar las narices. Las puñeteras bombas, tío, eh. ¿Quieres un cubo de basura? Toma, entero y toma, tío. No, no, no. No, no, no. Toma. A ver, tú te quito, te quito. Bueno. Al final no ha sido de forma sigilosa. Sigo por las buenas. Bueno, por las malas, mejor dicho. Vale ¿Qué tenemos aquí? Una cerradura Usada en bancos Efectivamente, o sea que algo gordo hay Muy bien Puede encontrar su fuente de alimentación Sí, puede ser Vamos a ver, esto nos lleva por aquí Aquí está la fuente de alimentación A lo mejor puede anular el circuito Sí, perfectamente Ahí está Bueno, algo he hecho Pero parece que los circuitos necesitan más potencia ¿Más potencia? A ver Vamos a ver Necesito una caja de conexión Vale, aquí Más potencia son más cajas de conexión Aquí hay algo A ver A ver, a ver, a ver Hay mucha cosa por aquí ¿Esto qué es? Vamos a ver Si disparo ahí No tenía eléctrico ¿Ya está? Diría que el circuito sigue estable Quizá haya otra caja de conexión Sí, efectivamente Es que no he disparado a este de aquí ¿Vale? Una caja más Esto estaba disparada Esa me viene ¿Vale? Ya está Vale A ver A ver ¿Qué tenemos por ahí? Creo que vamos por el buen camino Vale ¿Esa puerta? A ver No, la rejilla La rejilla Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? O sea que una planta de reciclaje Aquí hay Aquí hay mucho más Deben de ser los objetivos de ataque Un momento Las oficinas de campaña de Osborne Todos los caminos salen de la misma dirección O sea que estos planean dar golpes guapos Un equipo de alta tecnología Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí Pues seguramente Vale Más cositas A ver Armas de la armería de Fisk Claro Por eso atacaban a los de Fisk Camiones bomba Es de locos Vaya, vaya Con los demonios locos estos Explosivos del edificio en obras de Fisk No es una guerra de bandas Los demonios robaban a Fisk Claro, efectivamente ¿Has encontrado a Lee? No Pero teníos razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios Tráfico de armas, explosivos Dios mío Y parece que planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne Lee debe detener algo contra Norman Osborne He encontrado una dirección Creo que es su base de operaciones Si me doy prisa Podré detenerlos Ve con cuidado Vale Pues aquí ya No hay que hacer nada más Así que Yori, soy yo Date prisa Tengo al jefe dándome voces por aquí Martin Lee y los demonios Planean otro ataque Esta vez contra las Vale Las oficinas de Vale Oficinas de campaña de Norman Osborne ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana Confía en mí en esto Te envío a la dirección de un centro de reciclaje Allí encontrarás todas las pruebas Recibido Evacuaré las oficinas de campaña Pero si te equivocas en esto Tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo Venga Vamos rápido Sinvergüenza El Martin Lee este Desde el primer momento Vi algo raro en él Estamos Estamos lejitos Otra cosa que tiene el juego Que me parece una pasada Es las distintas ambientaciones Tiene efectos climatológicos Como veis ahora Que está lloviendo El cielo muy gris Tiene entornos de noche De día Es una pasada Qué juego más currado Cómo se nota que esto está muy trabajado Normal que haya tenido Tan buena crítica Y tan buena venta Porque ha vendido Hace poco leí una noticia Creo que más de Más de 11 millones de unidades Es una barbaridad Evidentemente hay casos Que ya dices Pero bueno ¿Cómo puede ser? Juegos como De la saga Call of Duty O Red Dead Pero joder Para un juego de Spider-Man así Que mucha gente Se pensaba Que no iba a ser Nada del otro mundo Y mira Menudo juego Ahora se ha salido Consolidated shipping Demasiada peña Debería pasar desapercibido Pero también con estilo A ver ¿Qué nos dice Los artilugios? Ya puedes crear la mina Pulsa X Para continuar Puedo usar lo que encontré En el centro de reciclaje Una trampa Que se acciona por láser E incapacita a los enemigos Al instante Vale Vamos a crearla La colocas Y los atrae Y los pega Anda Pues eso está muy bien Está muy bien Muy bien Vale A ver Mira mejoras No puedo hacerle Ni siquiera la primera mejora Así que Tengo que hacerle Desafí Para conseguir Me encanta usar las armas De los malos Contra ellos Vale Eh Ahí L2 Para apuntar A las cajas Con la mina R1 Para lanzarme Ja Buenísimo Tío Si 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 Buenísimo Bueno amigos Antes de seguir avanzando Que no se me vaya El capítulo De hora Lo vamos a dejar En este punto Yo voy a hacerle Que el correspondiente Guardado manual Eso es Aquí mismo Y nada Si Citaros al próximo capítulo El próximo día que haya capítulo En el canal A ver Cómo sigue la historia Que a mí por supuesto Que me está Me está enganchando Me está gustando Lo que estoy viendo Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Os quedamos viendo por el canal Cuidado mucho amigos